Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que están aquí, suscríbanse, activen la campanita de notificación y denle like, porque el día de hoy me encuentro con el Conta Chava. Bienvenido, vamos a estar hablando de las prestaciones que se pagan en estos días. ¿Cómo está, profe? Bien, Edgar, aquí con el gusto de saludarte y de estar en tu canal para darles información a nuestros compañeros maestros de acá del Estado de Puebla, lo que se va a pagar en la segunda quincena de octubre. Cambia el procedimiento, hoy vamos a ver eso y adelante. Va que va, profe. Pues vamos a comenzar. Primero recordemos que en educación básica se van a pagar dos prestaciones, tanto para el docente como para el personal de apoyo y asistencia a la educación, que es ayuda para actividades deportivas y familiares y el fortalecimiento de la compensación provisional compactable. Aquí yo quiero hacer notar algo, Edgar. En docente es fortalecimiento a la compensación provisional compactable y ese receta. Ahora me voy a PAE, a personal de apoyo y asistencia a la educación, es ayuda para actividades deportivas y familiares, que viene con el código CF y acá se llama fortalecimiento de la compensación temporal compactable. Vamos a ver la primera prestación, que es ayuda para actividades deportivas y familiares. ¿A quién se le paga? En este caso a los dos, tanto al docente como al personal de apoyo y asistencia a la educación. El importe de esta compensación es de mil trescientos cincuenta pesos, descuentos impuestos sobre la renta y pensión alimenticia. Quedan excluidos del pago de este beneficio que encubra cualquier interinato limitado, por ejemplo, de gravidez, de prejubilatorio, etcétera. O cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo durante el periodo que corresponde al pago. El cobro de esta prestación prescribe el año. Es decir, si yo no la solicité o no me la pagaron, más bien dicho, porque no la solicitamos, llegan automáticos. No la solicitamos, no me llegó y yo no la tramito en menos de un año o durante el año. Pues va a prescribir, pierdo el derecho. Y pasamos a la, yo creo, a la prestación reina de este pago. En primer lugar, tenemos que entender qué es el RZ y cuál es el objetivo de esta prestación. Es avanzar en la equiparación de las diferencias que existen entre las prestaciones de Aguinaldo y Prima Vacacional, cuyo cálculo es el sueldo tabular de la zona económica 2 respecto a la zona económica 3. ¿Qué quiere decir esto, Eter? Que los compañeros de la zona 3 tienen un Aguinaldo más alto. No hablo de de monto de días, sino estoy hablando en dinero porque su 07 es mayor. ¿A quiénes no se les va a atorgar? Quien cubra interinato limitado, ostente antigüedad menor de 6 meses, tenga 2 plazas o más y no cuente con la compatibilidad de empleos, disfrute de licencias sin goce de sueldo. Y aquí vamos a ver las fórmulas. Voy a tomar el cese, que es la compensación provisional compactable, y la voy a dividir entre 30 o 15. En caso concreto, los ejemplos que nosotros ahorita vamos a ver, son de carácter mensual. El importe es mensual. Pero si yo agarrara mi talón de pago de la quincena pasada, agarro mi cese y en lugar de dividirlo entre 30, lo voy a dividir entre 15 y luego lo multiplico por 94. Esto es lo nuevo, Edgar. Antes no se hacía así, era un tabulador y se le aumentaba un porcentaje. Esto hoy cambia el procedimiento y así es la fórmula. Para PAI, es lo mismo, nada más que acuérdate que aquí se llama compensación temporal compactable, lo divido entre 30 o 15 y lo multiplico por 90. Esta es la fórmula proporcional. Si yo trabajo un determinado tiempo, bueno, pues me van a pagar de manera proporcional. Es, otra vez, la compensación provisional compactable, en el caso de docente, entre 30 o 15, el resultado que me dé lo multiplico por 94 días, y el resultado que tenga lo divido entre 365 días, para sacar un factor de día. Ese factor de día lo voy a multiplicar por el número de días que labore. Acá, algo bien importante, esta prestación no toma en cuenta carrera magisterial. Entonces, ya le pongo la letra de carrera magisterial como mero trámite, pero es lo mismo para el que tiene carrera, como para el que no tiene. Y empezamos con una categoría que es la básica, es una E0281. El CC son 3348.90. Ese valor lo divido entre 15 y me va a decir que son 111.63. Lo voy a multiplicar por 94 días, y ahora el nuevo CC son 10493.22. Una E121. Que es de director, ¿no? El director de preescolar, que sería una E0221, es el equivalente en primaria. Su CC va a ser 4390, eso lo voy a dividir entre 30, me va a dar un factor de día, que son 146.36, lo multiplico por 94, y el nuevo CC para este año va a ser 13.757.84. No se les olvide, esto causa impuestos. Los que vimos al inicio, dos pensiones. Y la pensión alimenticia. Adelante, acá es una de director de secundarias, la E0321, su CC es de 9795.14, lo divido entre 30 y son 326.50, lo multiplico por 94, y van a ser 30.691.44. Yo qué debo de hacer, ya aquí el ejercicio lo empiezo como si tuviera una hora, pero tú vas a agarrar tu talón de pago que tenga 3 horas, 5 horas, y vas a agarrar tu CC. Eso lo vas a dividir entre 15, o entre 30, según el dato que tengas, y lo vas a multiplicar por los 94 días. El valor de una hora, y el valor en el CC de una hora es de 172.52. El ejercicio que estamos haciendo es de 15 horas, entonces lo multiplico por 15 horas, y el importe del CC es de 2587.80. Eso es lo que voy a dividir entre 30, me va a dar 86.26, lo multiplico por... Por 94. Y me va a dar un nuevo valor, que va a ser de 8.168.44. Pasamos a los compañeros de educación especial. Pongo estas dos categorías porque son las más comunes en educación especial. La E0687 y la E0689. Si tú ves, el monto es el mismo. Entonces, si nos vemos, el CC es 3.486.18, lo divido entre 30, y me va a dar un valor de 116.21. Eso lo multiplico por 94. Y es 1.923.36. En ese mismo caso, vemos ahora una de telesecundaria, 27.81, su CC va a ser 5.175.60, lo voy a dividir entre 30, me va a dar el valor de día, 162.52, lo multiplico por 94, y ahora el nuevo RZ es 16.216.88, menos el impuesto que le corresponde. Claro. Y si se aportaron mal, menos la pensión alimentaria, ¿no? Esperemos que no. La siguiente categoría, la 27.25, es de director de telesecundaria, el mismo procedimiento, sus CC son 9.795.14, lo dividimos entre 30, y son 326.50, lo vamos a multiplicar por 94, y va a dar 30.591.44. Ahora vamos a ver a nuestros compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación, en este caso son 1.056.32, lo voy a dividir entre 30, pareciera muy poquito, 35.21, lo multiplico por 94 días y me va a dar 3.369.80. Algo importante, hoy el incremento es muy sustancial, por ejemplo, y en todas las categorías, en todas, no es nada más exclusivamente en PAI, en todas. La A01.803 es el nivel 21, entonces el nivel 21, nivel 22, 23, 24, y 25, 26, y 27, van a sacar el mismo RZ. A lo mejor dice otra categoría, pero va a ser lo mismo. Por ejemplo, acá yo pondría la de servicios, la que es la más común, la S01.807, va a ser el mismo valor, que no, no pensemos, que nada más es exclusivamente para esta, no, es para el nivel 21 al 27, y la T03.804, esta sí nada más hay una categoría acá en el estado, es esta, y es el 27Z. Si tú ves, su compensación temporal compactable, es un poquito más alta, son 1.102.74, eso lo voy a dividir entre 30, me va a dar 36, 76, lo multiplico por 94, y va a ser 3.455.25. Esta categoría es la 27ZA, es un jefe de oficina, acá es el jefe de oficina, los que son profesionales, que es médico y dentista, que tengan la categoría, ellos les va a aplicar eso. Entonces, su compensación temporal compactable es un poquito mayor, son 1.107.18, lo voy a dividir entre 30, me da 36.91, lo multiplico por 94, y va a ser 3.469.16. Por decir, este RZ, el año pasado era como 700 pesos, ahora ve cómo subió. Sí, sí, sí. Ahora vamos a pasar a ver las prestaciones, en este caso va a ser una, que se le va a dar a los compañeros de educación media superior y superior, más conocidos como los homologados, o los maestros de bachillerato y los maestros de normales. Entonces, aplica tanto para, acá ya no se llama PAI, acá se llama PNDAI, es personal no docente de apoyo y asistencia a la educación, y el personal docente. Adelante, acá dice, nada más le van a pagar una prestación, hoy los enviamos a ustedes, Edgar, porque a los de básica les va a ir bien, a nosotros nos va a ir bien. No, bien también, pero ahí alcanza para algo, ¿no? Y es también la ayuda para actividades deportivas y familiares, el CEDE, en los dos casos. Aquí se le otorga el personal docente y el personal no docente de apoyo y asistencia a la educación. Reglas del pago, el importe de esta prestación va a ser 1.650, esta prestación se cubrirá por persona, igual el otro. Oye, no por plaza, es por persona. Oye, yo tengo dos plazas. Así tengas una hora, te va, en el caso de los homologados, también, la E4517, tenga y una hora me van a pagar 1.650. Tengo tres nombramientos que la suma de los tres me da 30 horas, me van a pagar 1.650. El pago de esta prestación se cubrirá por persona, no por plaza. Tus descuentos es el impuesto sobre la renta y pensión alimenticia. Y queda excluido del pago de este beneficio quien cubra cualquiera de los interinatos que como se hemos limitado, como es gravidez, como es prejubilatorio, o como el de beca comisión, por ejemplo. Cualquier tipo de licencia sin goce de sueldo y, por último, aquellos compañeros que les pagan por honorarios. Es decir, que no tienen plaza, en pocas palabras. Prescribe al año, esto prescribe al año. Por si alguien tiene duda, aquí están sus teléfonos, profe, para que le escriban, les aclare cualquier cosa. Y siempre agradecerle porque, si no sé, profe, no entenderíamos todos estos datos, todos estos números. Y pues qué bueno que aquí ya se aclara, porque pues el año pasado tenemos el video, pero ya vimos que el cálculo es totalmente diferente. Es totalmente diferente, Edgar. Y esto lo fuimos definiendo en estos días. O sea, no se tomó la decisión desde antes, ¿no? O ahí se presentó un pequeño problema y empezamos a interactuar y logramos. Yo digo que el incremento va a ser más beneficioso de cómo se venía pagando. Eso estoy seguro y lo digo con toda la confianza. Eso, profe. Pues agradecerle siempre el espacio, maestro. En el primer comentario va a estar el Face del Contachava para que lo vayan a seguir, para que le escriban. Y bueno, profe, agradecerle a usted y siempre al secretario por permitir estos espacios donde podamos interactuar y aclarar las dudas de los maestros, profe. Y acepto el comentario. El secretario, de hecho, el día de antier platicé con él sobre el tema. Y me decía, adelante, ¿no? Baja con Edgar para que los compañeros estén informados. Él está sabedor, Edgar, que tienes presencia en el Estado de Puebla y que muchos compañeros nos siguen. A raíz de tu video, Edgar, el video del año pasado, por ahí hablaron gente de San Luis Potosí y habló una gente, creo que de Chihuahua, teniendo esa duda. Le digo, fíjate, el Puebla va a cambiar el procedimiento, tendrías que quitarlo con tu entidad. Sí, para ver cómo son los criterios. Exactamente. No necesariamente pueden ser iguales. Entonces, la idea del secretario es que también el compañero esté informado de la mejor forma, ¿no, Edgar? Ay, profe, pues muchísimas gracias. Vaises y mesos que nos están viendo, vayan a seguir al Conta Chava en el primer comentario de todas sus redes. Denle like al video y compártanlo en sus grupos para que más compañeros estén enterados de estas prestaciones. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale click al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¡Suscríbete al canal!